Qué hermoso es que nuestra vida sea un ejemplo. Cantemos Primera de Timoteo 4.12 Ninguno tenga poco tu juventud Si no sea ejemplo de los creyentes en palabra Conducta Amor Espíritu Fe y pureza Ninguno tenga poco tu juventud Si no sea ejemplo de los creyentes en palabra Conducta Amor Espíritu Fe y pureza Ninguno tenga poco tu juventud Si no sea ejemplo de los creyentes en palabra Conducta Amor Amor Espíritu Fe y pureza Amor 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 Gracias por ver el video.